Amigos de Mar del Plata y del sueste de la provincia de Buenos Aires, amigos del canal de YouTube, muy buen día, acá estamos para actualizar toda la información meteorológica. Empezamos por, como corresponde, tiempo presente. 2 grados la temperatura en el aeropuerto Astor Piazzolla, dato de las 5 de la mañana. Vamos a ver qué pasa cuando actualice presencia de nieblas que no permiten ver más allá de los 700 metros. La visibilidad está reducida por lo menos en el área del aeropuerto Astor Piazzolla a 700 metros por presencia de niebla. La humedad relativa es de 100%, todavía tenemos aire seco porque esto quiere decir que con 2 grados de temperatura ya el aire no puede contener más humedad. Después vamos a ver cómo en la medida que aumente la temperatura, este valor baja. 7 décimas de grado bajo cero a la sensación térmica porque el viento está soplando del oeste a 9 kilómetros por hora y que sople el viento del sector oeste ya es una buena noticia para Mar del Plata por lo que vendrá. El sol estará saliendo 6 y 47 para ocultarse a la hora 18.43. Qué es lo que se puede ver desde arriba, abundante nubosidad en niveles medios y altos de la atmósfera cruzando toda la franja central de la República Argentina, pero sin tener la chance, sin tener la capacidad por lo menos por ahora de generar fenómenos meteorológicos significativos. Me refiero a la presencia de lluvias o llovizas, solamente cubriendo el cielo de Mar del Plata. Bueno, estamos esperando que se actualice, está medio lenta la conexión a Internet. Pero qué es lo más importante en cuestión de situación sinóptica. Cómo están distribuidas las fichas en el tablero en este día martes. Bueno, tenemos la presencia del sistema de alta presión sobre el Atlántico, viento girando alrededor, al revés de cómo giran las agujas del reloj, en torno a los centros de alta presión, o sea, viento del sector norte, que nos garantizan un martes que van a tener como mínimo la temperatura que tuvo la tarde del día de ayer. O sea, vamos por otro día de gran amplitud térmica, con una máxima que va a estar rozando los 25 grados, con tiempo algo ventoso probablemente, porque se va a firmar el viento del norte en horas de la tarde, de 30 a 35 kilómetros en la hora. Pero prestemos atención a esto. Este es el mapa previsto para hoy martes. Para mañana miércoles, ese sistema frontal, que es un frente frío en definitiva, va a estar mucho más cerca de la cordillera central, con chance de llegar a nosotros al día siguiente. No el miércoles. El miércoles va a ser otro día de tiempo bueno y con temperatura en aumento, de aire cálido, de temperaturas primaverales, solo que va a estar algo más ventoso el día miércoles y con una temperatura que a esta hora va a ser diferente a la del día de hoy. Si hoy arrancamos con un valor de 2 grados, para el día de mañana seguramente vamos a estar cerca de los 8 o 10 grados a esta hora. Para el día siguiente, para el día jueves, para pasado mañana, toda esa perturbación va a estar pasando, va a estar volcando sobre la cordillera y va a estar llegando a nuestra zona, haciendo que el jueves sea un día importante. Porque el jueves, fíjense cómo se aprietan las isobaras, aumenta el viento, aumenta la inestabilidad con probabilidad de precipitaciones y tormentas y empieza a bajar notoriamente la temperatura a partir de la tarde. Así que el jueves, probabilidad de lluvias, probabilidad de algunas tormentas, viento fuerte del sector norte y un posterior marcado descenso de temperatura que se va a notar el día viernes cuando ya quedemos del otro lado de este sistema de baja presión. Así que a partir de ese momento comenzará un enfriamiento notorio, considerable, que se va a consolidar durante los días del fin de semana. Y el sábado, el sábado probablemente tengamos el último coletazo de esta perturbación con la probabilidad de algunas llovinas. El domingo no, el domingo parece como lo mejor de este fin de semana que tenemos por delante y va a ser el primer día de la primavera. Así que atención amigos a esta perturbación, podría traer el momento, es esta que está acá, el momento más importante de esta semana. Hasta la próxima, hasta el próximo informe.